Hola Argentina, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Zona Safari. Hoy vamos a ver una pesca que hicimos hace poco en Paso de la Patria. En este bloque me toca a mí, presentar y pescar dorado, todo yo. Continuamos con la pesca en Paso de la Patria y en este bloque me toca presentar a mí y mirar como Matías pesca, todo él. ¿Qué nombre tiene Matías? ¿José te gusta? Sí. Mirá, ahí está, Josécito. Llévalo para allá, llévalo para allá, eso, llévalo, llévalo. Llévalo que se te puede meter por la pata al motor. Hace fuerza, ¿eh? Pesa. Pesa. ¿Doblete? ¡Uy! Me está mojando esto. Dale que no te lleve la caña, que no te lleve la caña. Encima tenemos doblete. Y mientras tanto seguimos con el dorado que tiene Emilio. Es más chiquitín, ya va a saltar de la cabeza. Ya, el dorado José nos mojó, ahí está. Nos mojó la cámara, nos mojó la cámara. Espectacular. La pesca en paso de la patria. Horas de la mañana, con carnava. Lindo dorado, ¿eh? Sí, señor. Tengo la lente mojada, ¿no? Tengo la lente mojada, ¿o no? Sí. Mientras tanto, Matías lo tiene a José ahí. Ya te va a asistir Emilio. Ahí está. Mirá que gran. Y este sí tiene más colores. Ahí tenemos a un dorado y acá se va a José. Sejado por Matías. Sacado del agua por Emilio. Ahí se fue. Ahí viene el otro. Ahí estamos. Bueno, devuelva al agua. El machito. El que en la vida posterior es a hembra. Este es bueno. Hembra que le pusimos José y este era una hembra. Le pusimos José. Este es un machito. Y le vamos a poner, a ver, Pedro. Ahí está. El que se fue recién, Pedro. Bueno, Matías, a ver, tu comentario. ¿Pesado el dorado? Sí, más pesado, pero se cansó rápido. Se cansó rápido. ¿Y tus brazos aguantaron? Este me duele más. ¿Sí? Bueno, pero vale la pena, ¿eh? Sí. Está bueno cuando lo devolvés, cuando dejás que se vaya. Sí, encima era lindo el dorado. Te mojó un poquito. Bueno, la cámara también. La gente disfrutó de esta pesca. Y vamos a seguir disfrutando. ¿Te parece, Matías? Sí. Bueno. Vamos a seguir. Muy bien, Matías. Emilio, definitivamente esto no puede ser. No, esto ya es una paliza, ¿no? Es una paliza. Parece que es negocio traerlo a Matías a pescar. ¿Te preocupa algo? Para nada, ¿no? ¿Qué le va a preocupar si está pescando todo? Ahí tenemos otro doradito más. Vamos a aclarar que Emilio dijo, esta es la zona del pique, prepárense. Le dio la caña a Matías, le dijo, prepárate para clavar este dorado. Con las instrucciones necesarias de un guía de pesca, aquel que no sepa pescar, tiene la posibilidad también de aprender, de conocer el movimiento del dorado, de conocer el momento exacto, exacto, en el que hay que hacer el, el pegar el cañazo. Ahí lo tenemos doradito, que ya es el cuarto nuestro, a ver, el cuarto doradito. Espero que este no me moje la cámara como clarísima el agua acá, Emilio. Sí. Llevale, Matías, llévale, llévale. Ahí está. Cuando vos quieres. Ahí está bien arisco. Vean la transparencia del agua, ahí se ve el dorado. Y Matías que todavía tiene ganas de seguir pescando. Ahora tenemos que sujetarlo con las manos nomás, porque el boga grip. Macho. Un machito. Más pesca en vaso de la patria y Emilio captura más dorados. Y yo, también, mi viejo. Bien, gracias. Nombre Matías para este. En esta parte del programa hacemos un alto en la pesca. Almorzamos, después vamos a recorrer las playas de Paso de la Patria, para después continuar pescando dorados. Se contempla la pesca del surubici. Sí, sí. Justamente porque es materia prima del mallón. Exactamente. A ver, mostramos un poquito ese doradito. Machito o hembra? Hembra. Una hembra. Muy buen color y en muy buen estado, ¿no? Sí, señor. Evita, no evita. Bueno, ya está mi verdadero. Bueno. El Bermejo para el río, el río Paraguay, vos tenés agua cristalina. Ah, sí? Sí. El agua Paraguay del río Paraguay prácticamente se ensucia desde el Bermejo. Desde el Bermejo para abajo. Venemos al pique, entonces. Bueno. Venemos ese de ahí. ¿Me llamaste? Otro más. ¿Otro más? Sí. Nah. Sigue la pesca en vaso de la patria. Pero en esta parte, patíes y moncholos. No te puedo creer. Hay pescado mucho dorado, pero tampoco no es para que nos demuestre que pesca patí también. Es suerte. Ahora cambiaste de especies. Sí. Me decía lo del agua sucia. Estábamos hablando de que trae algunas especies que... Es cuero. Es cuero. Y la prueba está de que Matías nuevamente parece que tiene otro pati. Otro pati. ¿Sí? Vamos con Matías. A ver, Matías. ¿Cómo es este tema de la pesca? Está muy divertido. ¿Muy divertido? Sí. Bueno. Si querés te dejo haciendo ya la pesca del programa. Primero hace la conducción y ahora la pesca. No va a quedar el papá y camarógrafo nada. Sí, porque yo sapo. Nada. Un pati. ¿Otro pati? Sí. ¿Ya lo viste? No, no lo vi, pero... No. No. Un moncholo. Un moncholo ahora. Bien variada la pesca. Pesca variada con Matías. Con la asistencia de Emilio. Posada Paso de la Patria. Y ahí tenemos ahora... Moncholito. Especies de cuero. Con el agua sucia. Ahí se fue el moncholo. Si querés quedarte a dormir la siesta ahora. Sí. ¿Eh? Total, ya pescaste. Sí. No. No. No nos toca a nosotros, ¿no? Bueno, ahora no quiere saludar con sombrero ajeno, ¿no? ¿Quién enganchaste pescado, Matías? ¿Vos? Ah. Era hora, por fin me tocó. Esto de la pesca es mucho de... De suerte también. Y parece que tu papá tiene un patí. Me parece que lo que tiene también es un patí. ¿Se lo ve? Patí, ¿no? Sí. Otro patí. Otro patí. Gracias, Matías, por sacarme mi patí. Este es el papá. ¿Lo vas a devolver, Matías, o Emilio? ¿Quién quiere devolver? Viende la cola primero, viende la cola primero. Ahí está. Se vaya el patícito. Un lindo ejemplar de patí. Está cansadito, ¿eh? Ahí se fue. Gracias, Matías. No. Por fin, Emilio, rompimos la rocha ya. Por fin, ya era hora. ¿Eh? Me calma, Matías, me trae la paliza que va a pasar. Sí. No te sientas culpable, Matías. Matías nos dio permiso de que saquemos un pescado cada uno, un pez cada uno. Y después. ¿Qué tenemos? ¿Otro pez de cuero? Sí, señor. Están de arte, ¿eh? Están de arte, ¿eh? Moncholo. Moncholo. Algunos dirían para el frito. Nosotros vamos a decir para el río. Y no sé qué voy a presentar ahora. Matías con el paseo que nos pegó, más dorados, el más grande. No se pierdan este bloque. Algunos dicen para el frito, nosotros decimos para el río. Tiene huevos. Esa es la panza del Moncholo, está cargadísima. Recién estuvo alimentándose. Sí, sí. ¿De qué se alimenta el Moncholo? Este por lo visto tiene variedad de caracol, del fondo. Ah, son morenos también, que se nota. Bueno. Se fue. Muy lindo. No. Ese es el volviendo. No. ¿Por qué? Es bien ignorante. ¿Qué pasó, Matías? Parecía un tranque. ¿Perdiste? Los dos los ríos. Están pesados que parecían tranques. Y bueno. ¿Paraís? Justo doblete era. Justo era doblete. Pero también le toca al pescado que ganar también. Había sido que tenía. ¿Qué dijiste? Había sido que tenía. Nosotros pensamos que tenía que ganar pescado de vez en cuando. Había sido que tenía. Mira. ¿Qué dorado? ¿Qué dorado? ¿Qué dorado? Capaz no la haré de vuelta con el dorado. No. ¿Qué hermosos colores tiene ese dorado? ¿Qué lindos colores que tiene, Matías? Bien, Matías. Bien, Matías. Nunca tenés que dudar, Matías. 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 Señor, dos ojos. Matías. ¿Qué? ¿Qué? esta pieza menor así el candor de la carnada si Matías quiere pescar a los rambos con dos cañas en la mano la hambrita salió con un cohete no le dimos mucho tiempo no, es la verdad rapidísimo aparte agarró la carnada y se vino se viene hacia la lancha una manera de poder soltarse y llevar la carnada sin engancharla al tener el pique hay que recogerlo traerlo un poco para sentir el peso y el pique realmente del dorado porque se caza floje y se viene hacia la lancha si la nueva estrategia que tiene para llevar la carnada ahí lo tenemos a rambito con dos cañas bueno me echas a dormir una siestita mientras tanto te parece? me parece muy bien ya tenemos que ocupar las dos cañas si, mientras pesca Matías ¿Doblete tenemos Emilio? si señor un dorado de Mati el pie si? una pieza si salto allá lejos queremos queremos ver ese dorado grande que tiene Matías tira si a ver si no se achicó porque generalmente que buen dorado que buen dorado vamos Mati hermoso 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 dorado Matias que musculatura papá vas a criar pescando dorado eh? la mano izquierda ahí tenemos a Emilio atrás mientras Matias trae ese doradito este esta como loco si se dio el doblete dijimos uno solo nomas Emilio si tanto que lo buscamos se dio dijimos un solo dorado ahí estamos vamos vamos mostralo en la camara puede ser? si ahí esta muy bien al agua 4 o 5 kilos rapidito porque acá tenemos otro que lo tiene Matias ya se fue al contraluz es grande? si si vamos Mati vamos Matias ese es mi pescador ese es mi pescador mirá con que guia salimos con Emilio de posada paso de la patria y el pescador Matias y el triplete triplete? no me diga fuerza Matias mira podes todavía Matias o no? podes o no? te llevas te llevas? no no te llevas bajas recogiendo y devueltas despacito vas subiendo despacito vas subiendo que no se te meta en la hélice porque este es grande no queremos perder la pieza no Matias? si levantalo ahí 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 sostenerle entonces si no podes levantar aguantale ahí aguantale ahí ahora solo va a subir disfrutalo que te cante el percúrelo a ver eso abrazo Matias no suelte la caña eh va a poder o no va a poder? si ponete la copierna eso ahí está ahí está es grande este dorado Matias muy bien Matias ha demostrado ser un pescador excelente y triplete hicimos acá porque Emilio traes otro vos? ahí tenemos otro y lamentablemente hemos llegado al final de una edición más de Programa Zona Safari pero antes quiero enviar un saludo para Mateo de Arras de Esperanza Santa Fe que el 28 de enero cumplió 3 añitos feliz cumpleaños Mateito y para todos ustedes que nos siguen semana a semana por la pantalla argentinísima satirital chau hasta la semana que viene y que Dios los bendiga y... cuidado con el bichito Mateito me hizo nada bichito